¡Ya! ¡Muérate, Flor! ¡Muérate, Flor! ¡Uf! ¡Qué cansancio! No quiero pelear más con la Flor. Sí, es verdad. Yo tengo sed. Tengo mucha sed. ¡Tengo una buena idea! ¡No! ¡Dagman, por favor! ¡No, Dagman! ¡No! ¡Tagman! No me vas a chupar. ¿Por qué? No sé qué tenemos aquí. Tenemos como una especie de bombilla y ingresamos como una especie de taza. Y no sé si leche, carne, sangre. No sabemos qué tenemos ahí adentro. Así que tengo que tener un cuidado que si lo chipean. ¡Ay, no me importa! Yo me voy a chupar yo mismo. ¡No lo hagas, por favor! ¡Qué asco! ¡Cochinos! ¡Esto sale rico! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Ya me lo acabé todo! ¿Ves? Estaba rico Es como que se sentía que estabas chupando algo ¡No estoy muerto! ¡Sí estás muerto! ¡No que no estoy muerto, menso! ¡Muérete! No, tú vas a morir ¡Pum! Esto sabe como leche de mal pensados RIP del TACMAN